¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos, soy José Luis Arcos y me encuentro con el grupo Fue, fue, reemplación Y para aquellos que se preguntan ¿Quién es? ¿Quién tenemos aquí de mi lado? Abraham Soto, el bajista Claro que sí, Abraham Soto en la batería y animación del grupo Y lava los trastes el fin de semana Claro que sí, primera voz, Dajito, David Gil Tobar, gracias Ah, además, ¿la nueva adquisición? Felipe Cirne, guirista El tiburón ¿El tiburón? ¿Por qué le dice el tiburón? Es de puro colmillo David, ah, viene de azul, ok Cuando traigan su playera de rosa, entonces ya la dejaron Y de este lado José Luis Soto Oye, nada más El tecladista ¿En qué te inspiras? ¿En quiénes te inspiras para componer? En las chiquitas, además de una mujer, ¿no? Pues sí Ya se les está olvidando ¿Quién es el tiburón? A ver, se rompe Oye, nada, por cierto, hablando de chiquitas, ¿algún saludo que quieran mandar? Ahora que estamos aquí entre cuates Claro que sí, para ti chiquitita, ya sabes quién eres Ándale Me van a pegar ¿Y a ti? ¿No? No, está bien ¿Está bien? Me siguen muchas seguidores ahí Me despego De ochenta, no hice años No, me siguen Para mi club de fans oficial Las abuelitas son lideras también, hombre Oigan, chavos, ¿qué nos van a presentar para ese día? Tenemos varios temas nuevos, bueno, recientemente compuestos y arreglados por el Grupo Puebla York Entre ellos tenemos algo que dice más o menos así, por cierto, en inglés Dice así Un, dos, tres Hable nada más, hombre, ya saben Grupo Puebla York Y también en redes sociales para que no se desconecten de ellos, por favor Ya saben, pueden ver nuestros videos originales del Grupo Puebla York Por ahí en YouTube, más de cien videos totalmente originales de su grupo Puebla York Para también los seguidores de Instagram Claro que sí, recientemente abrimos nuestra página de Instagram Follow us, síganos, denle like, vean nuestros videos, vean nuestras fotos y apoyen al Grupo Puebla York Y en Facebook Claro que sí, también nos pueden encontrar en Facebook como Grupo Puebla York Anden nada más, chavos, y bueno, pues nos despedimos por este momento ¿Pero qué, qué, qué pasó, qué pasó? Y mi club de fans en mi space son un vecino No, no sigue, estoy aquí Vivir sin ti Es vivir En un sitio desolado, solo y con frío Vivir sin ti Es vivir Una herida profunda Y sin sanar Porque vivir sin ti Y sin amor Es como vivir Y sin ti, chiquita Este es el Grupo Puebla, Puebla, Puebla York Vamos a ver